Es una cumbre del desarrollo agropecuario del Beni, esencialmente del eje este de la cuenca del río Mamoré. Esta presencia masiva de las autoridades como de los productores, también lo mismo en campesinos indígenas, hace realidad ya el desarrollo del cual nosotros venimos hablando. Es para todos nosotros determinante cambiar la matriz productiva y para que el Beni se convierta también en la nueva frontera agrícola. Todos en conjunto estamos trabajando para hacer realidad esto. Ya existen áreas que están en desarrollo con bastante potencial para poder crecer y poder alimentar a Bolivia. Eso hace de que la unidad veniana, las instituciones se estén uniendo con la única meta, la finalidad de lograr producciones adecuadas de lo que tanto necesita nuestro país, nuestro departamento. Nació este evento de la necesidad de entender de que el departamento del Beni necesita ya estar articulado efectivamente en el desarrollo de la región y en el desarrollo del departamento del Beni. Todos sabemos que nuestro departamento está dividido por la mitad por el río Mamoré, ¿verdad? Y todo lo que es la parte este, donde están varias provincias, como son Cercado, Marban, parte de Mamoré y Acuma, tienen esta característica especial de la necesidad de contar con vertebración caminera adecuada y puentes, por supuesto. Entonces, en esta parte del río Mamoré, en la zona este del departamento, hay varias provincias que son importantes productoras de ganado, pero que durante el tiempo de agua, cuando llueve mucho, las carreteras se ponen pues intransitables. Ustedes han visto cómo cuesta ir desde aquí hasta San Ramón, ¿no?, hacia el norte, o llegar hacia Magdalena. Cuando no hay una adecuada vertebración caminera, hasta los costos de producción se aumentan. Es muy importante este tipo de foros porque están representadas por todos los representantes de las organizaciones sociales. Estamos hablando de comités cívicos, estamos hablando del gobernador, estamos hablando de representantes nacionales, representantes... Lo tenemos, lo tuvimos también al viceministro de Transporte. Demostró el interés que tiene. Él como veniano y él conoce la realidad de esas carreteras que son tan importantes para nosotros. Agradecemos la presencia de Santa Cruz Agropecuario, que viene apoyándonos siempre, de los hermanos departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, el resto de Bolivia. Y creemos y tenemos la seguridad de que el Beni va a ser totalmente diferente en los próximos 10 a 20 años.